Bueno, tenemos ya a la Unicuarenta, Mariana Vargas, analista internacional de Gas Energy en línea telefónica. Y es que hemos leído el fin de semana esta información y quería que ella nos explicara de qué se trata. Trinidad solicitó a los Estados Unidos cambios en una licencia para realizar un proyecto de gas con Venezuela. Si esto es posible, incluso en el medio de unas sanciones y cómo es la cosa. Así que, Mariana, bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Graciela. Gracias por invitarme nuevamente. Sí, señor. Explícanos un poquito esto, Mariana, a ver, ¿de qué se trata? A ver, Trinidad y Tobago es nuestro país vecino. Trinidad y Tobago tiene mucho interés por el gas venezolano en costas afueras, es decir, en ultramar, que son yacimientos que nosotros tenemos específicamente en el Campo Dragón. Trinidad y Tobago ha buscado explotar estos yacimientos en conjunto con Venezuela, bueno, en vista de que también por la ley que rige en Venezuela, pues, se debe llevar a cabo como empresa mixta. Esta explotación y desarrollo de gas natural afuera. Y han buscado negociar cantidades como se pudiese hacer. En el 2018, Venezuela y Trinidad y Tobago firmaron en agosto un convenio para esta operación en particular, que buscaba desarrollar, producir y exportar gas natural. En vista de que hay una transición energética internacional, el petróleo sigue brillando. Sin embargo, el gas natural es otro hidrocarburo que está brillando en estos momentos, sobre todo después de la guerra ruso-ucraniana. Bueno, después de que estalló la guerra ruso-ucraniana. Claro, te iba a preguntar si la guerra estaba influyendo en todo esto que está ocurriendo, Mariana. Sí, sí está influyendo porque las demandas de gas natural permanecen, mientras que la oferta de gas natural disminuyó en vista de que Rusia disminuyó la exportación de gas natural a Europa. Por lo tanto, hay países europeos que permanecen buscando otros proveedores y el mercado del gas natural está incrementando. Hay más países que están buscando la elección del gas natural. Y GNL, Venezuela posee grandes reservas y Trinito Vago posee ya bajas reservas. Ya le quedan aproximadamente cinco años de reservas nada más. Venezuela no, Venezuela tiene campos vírgenes aún. Venezuela tiene aún otros campos por explorar y por explotar. Entonces Trinito Vago dice, esto es una oportunidad. Yo me quiero involucrar, pero estoy sancionado. Después de que Nicolás Maduro haya sido reelecto en el 2018, Estados Unidos impuso un paquete de sanciones y eso afectó directamente este convenio firmado en el 2018 con estos dos países. Esa solicitud que hace Trinidad, solicita a Estados Unidos estos cambios en una licencia, ¿qué implicaría en beneficio de Venezuela? Entendemos que para Trinidad y Tobago ni hablar, es lo que tú nos estás explicando. ¿Y para Venezuela qué? Mira, para Venezuela lo que sucede es que Estados Unidos, a ver, el mundo está interconectado, ¿ok? Ya la globalización es un hecho. Por lo tanto, la demanda tan grande de Europa está presionando a Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en el segundo mayor proveedor de gas natural para Europa, pero Estados Unidos no tenía ese mercado consolidado cuando comenzó a exportar. El otro también que está ayudando es Noruega. Y así deseadamente, están buscando otros actores. Ok. Entonces Trinidad y Tobago dicen, mírame a mí, ya va, espérate, ven acá. Para nosotros, para el Caribe, el gas natural, el gas natural y la industria del gas natural, todo lo que conlleva con el gas natural que puede salir entre sus derivados, los que son los que son el beneficio para las plantas. ¿Para tú dices para el ecosistema? Sí, la industria petroquímica. Ok. Fertilizante. Fertilizante. Para el Caribe, esto significa seguridad energética equivale a seguridad alimenticia. Hay una cadena directamente proporcional. Por lo tanto, entonces Trinidad y Tobago dicen, mira, yo voy a liberar esto, porque yo puedo hacer esto. Antes estaba Venezuela con Petrocaribe. Ahora ven, ahora Trinidad y Tobago está agarrando esta oportunidad ya que Venezuela no está con Petrocaribe, ya que Venezuela no está terminando de consolidar ese proyecto que tenía y que inició en el 2005. Entonces Venezuela directamente está perdiendo liderazgo en el Caribe, pero está ganando, fíjate, está ganando la posibilidad de involucrarse en un mercado en el que antes no estaba firmado. Claro, porque esas son las verdaderas posibilidades reales, positivas para Venezuela, justamente, ¿no? Exactamente. Y además de esto, parece que es un efecto dominó. Fíjate que se da la licencia de Chevron, luego se da la licencia de Repsolieni, luego se da ahora la licencia de Contenito, Tobago. Vemos a Nicolás Maduro en Arabia Saudita actualmente, vemos a Nicolás Maduro acercándose a Petro, luego lo vemos con Lula. Entonces fíjate que después de las licencias hay mucho movimiento político, hay mucho acercamiento regional, hay mucho acercamiento con los países petroleros y gasíferos, entonces hay un beneficio tangible, tangible, y se está viendo en todos estos movimientos que está dando Nicolás Maduro. Y de alguna manera, y cierro con esto, un beneficio para Venezuela, no solamente desde el punto de vista que lo que acota Trinidad y Tobago, que es un beneficio alimentario, pues no, no solamente eso, sino también una entrada de dinero para Venezuela si esto se llegase a concretar. ¿Qué posibilidades hay reales existen? Bueno, fíjate que la licencia, eso es lo que Trinidad y Tobago está pidiéndole al gobierno estadounidense que cambie dentro de las licencias, que es el método de pago. Estados Unidos busca que el gobierno no obtenga un ingreso directo, ¿ok? Eso está dentro de las licencias. Por las sanciones. Exactamente. No, y porque el gobierno estadounidense no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro en estos momentos. Entonces ellos están diciendo, bueno, una cosa es una relación política y estratégica con Venezuela, porque la necesitamos, y otra cosa muy diferente es una relación política directamente con Maduro y que no se tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que se siga explotando crudo, pero entonces fíjate con Chevron. Chevron no paga impuestos. Chevron sencillamente dice, disminuye lo de la deuda que me tiene. Resto de Yeni también. Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago no lo tiene. Entonces, ¿ahora cómo va a ser el método de pago? ¿Acaso va a ser por ayuda humanitaria? Claro, claro. ¿Acaso? Entonces tú buscas otras alternativas. Claro. El método de pago está sobre la meta para discutir. Venezuela. Exacto, el método de pago y los beneficios para Venezuela tendrían que ver con ese método de pago y, bueno, con eso que tú decías que genera el trabajo, vamos a llamarlo de esa manera, con ese gas natural, que son beneficios que son ulteriores, inmediatos, pero que existen. Sí, ese es uno. Uno de los tantos que tiene. Sobre todo se da con la industria petoquímica y bueno. Exactamente. Mariana, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por el contacto a esta hora y, bueno, estaremos atentos a esta información. Me parece súper importante. Gracias por la explicación. Buenas tardes. Igualmente. Muchísimas gracias. Claro que sí. Mariana Vargas es analista internacional de Gas Energy y, pues, nos explicaba qué implicaba esta solicitud de Trinidad a Estados Unidos en los cambios en una licencia para realizar un proyecto de gas con Venezuela y cómo esto, bueno, afecta al país en el buen sentido. Vamos a la 1 y 47, ponemos a Madonna, don't tell me y seguimos aquí con más en el circuito. Una oportunidad.